Trabajadores y me temo que por lo que están comentando los compañeros próximos parados seáis y hayáis sido capaces de transformar vuestra rabia en solidaridad con otros que están peor que vosotros, pues yo creo que para este pequeño grupo ahí en Entrevías y para las familias con las que podamos llegar, pues me parece que es un hecho de mayor agradecimiento. Nosotros solo podemos reconocer vuestra labor, vuestro trabajo y sobre todo daros las gracias porque en estos meses que lleváis de lucha, sí que me parece, lo comentábamos con Rodolfo y a algunos otros compañeros, sí que me parece que quizá de las cosas que la historia podría recordar de estos ataques salvajes a los que nos está haciendo el capitalismo, todos los secuaces, en la política, en la iglesia institucional, en la banca, en la economía, precisamente sea las vinculaciones que desde diferentes lugares y desde diferentes sectores profesionales hayamos sido capaces de establecer. Por eso, muchísimas gracias y si nosotros desde aquel pequeño lugar de Entrevías podemos colaborar en algo aparte de agradecer vuestra solidaridad, pues ya sabéis donde estamos y muchísimas gracias. 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 Gracias.